A partir de ahí, sobre las distintas cuestiones o procedimientos judiciales, en primer lugar, se lo hemos dicho siempre desde esta mesa y se lo vuelvo a confirmar, máximo respeto a todos los procedimientos judiciales. Pero fíjese, usted me hablaba sobre uno de los casos que se está abordando ahora en los distintos medios de comunicación. Ya le digo, trasladando el respeto a los procedimientos judiciales, pues, sinceramente, es un asunto que tiene, si me permite, sospechosas similitudes con otro asunto. ¿Por qué digo esto? Porque uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acteoír, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha. Además, tiene la misma manera, la misma forma de proceder a la hora de presentar una denuncia. Con informaciones falsas. Y le digo que son falsas porque así lo hemos podido conocer también, a través de los medios de comunicación, por ese informe de la UCO. Lo digo porque, en esta denuncia, el pecado capital parecía que era un incremento patrimonial de una persona que aludía aproximadamente, creo que era, a 1,4 millones de euros. Bueno, este mismo informe habla de errores de cálculo, porque donde algunos decían ese 1.400.000, vemos que son 68.000 euros.